Hola amigos, bienvenido a mi canal, Naturaleza Humana y Reciclaje. Hoy estamos en la playa Buen Hombre, provincia de Montecristi, República Dominicana. Ahora, quiero informarte de cinco propiedades que tiene el agua del mar. La primera es la cantidad de yodo que nos brinda el agua del mar mediante la glándula tiroide. La segunda es la gran cantidad de azufre que tiene el agua mediante los minerales. Por lo tanto, es que ayuda a quitar las infecciones de la piel. La tercera es que el agua del mar te sirve de exfoliante para tu piel. La cuarta es que el agua del mar te ayuda en lo que son dificultades en su piel. Llámese reumatismo. Y la sexta es que el agua del mar sirve de antibiótico. Por lo tanto, vamos a bañarnos en el mar. Bien, te informo que el agua del mar nos ayuda a eliminar el estrés. El agua del mar nos ayuda a eliminar la ansiedad. No aumenta el autoestima debido a sus nutrientes y minerales que tiene el agua del mar. Por lo tanto, es importante tú bañarte por lo menos una vez al mes en el agua del mar. Porque de esa manera, todas esas imperfecciones e impurezas que te molestan a ti como ser humano van a desaparecer. Te recomiendo que te de un chapuzón. Cuando las cosas no estén como pensabas que pasaran, pues ven, date un chapuzón. Cuando la economía de tu hogar, tú ves que no está prosperando, ven, date un chapuzón. Cuando tenga problemas con tu pareja, ven, date un chapuzón. Cuando en el empleo hay situaciones difíciles, ven, la discapuzón. Pues bien, amigos, estas son las recomendaciones que damos para que tú vengas y disfrutes de la naturaleza, el agua del mar. Pues bien, amigos, eso ha sido por hoy. Espero que te haya gustado este video. ¡Gracias por ver el video!